Ha llegado Starfield a 60 cuadros por segundo en Xbox Series X Y aquí estaremos viendo las diferencias generales entre el modo 60 cuadros y el modo 30 cuadros Hay que tener también en cuenta que tenemos más modalidades por modificar Como en el caso que vimos de Fallout 4 Podemos modificar el objetivo de FPS y también el modo visual o modo performance Pudiendo hacer combinaciones hasta poder llegar a 40 cuadros por segundo Pero esto solamente lo podemos habilitar si tenemos un monitor con 144 Hz De otra manera solamente podremos optar por 30 y 60 cuadros Con un pequeño riesgo de stuttering en el modo 60 cuadros Si no contamos con un panel con VRR o frecuencia de actualización variable En el modo calidad y 30 cuadros que ya teníamos disponible antes de esta actualización Nos encontramos con una resolución objetivo de 4K Pero con una reconstrucción IFCR el cual maneja una resolución interna Que comúnmente está entre 1440p Dando como resultado una imagen bastante buena, bastante nítida Pero que no es un 4K nativo Además de que se establece solamente a 30 cuadros Después tenemos el modo 60 cuadros con calidad gráfica Aquí encontramos una reconstrucción de imagen un poco más agresiva Pero que aún sigue viéndose bastante bien No obstante no tenemos FPSR 3 todavía habilitado en este juego Al menos en consolas Al parecer todavía utiliza FPSR 2 Y tiene una muy buena utilización de reconstrucción Y además los cuadros por segundo a pesar de no ser estables Mantiene un margen entre 45 y 60 cuadros Pero si quieres jugar fluidamente Creo que no es la mejor opción A diferencia de Fallout 4 Este es un juego de 2015 Que si puede mantener una mejor estabilidad Ya que no cuenta con la misma carga gráfica Aquí en Starfield nos encontramos con mayor carga gráfica Mayor tamaño de texturas, mejor calidad Por lo tanto no podemos tener esos 60 cuadros estables en modo gráfico Así que como te decía hace un ratito No te recomiendo mucho este modo Si quieres jugar lo más fluido posible Si quieres jugar a 60 cuadros Puedes irte por el modo rendimiento y 60 cuadros Hay un modo rendimiento a 30 Pero pues no tiene ningún sentido jugar a 30 cuadros en modo rendimiento Sacrificarías gráfico, resolución Y además cuadros por segundo El modo rendimiento a 60 cuadros Es la mejor forma de jugar a mayor fluidez Pero eso no quiere decir que sea totalmente estable Tenemos caídas en diferentes mapas En diferentes situaciones También si hay mayor carga gráfica Tiene pequeñas caídas Así que no es totalmente estable a 60 Además de que la reconstrucción es aún más agresiva Tomando en cuenta que la resolución puede llegar a bajar hasta un 1080p Pero que no se nota tanto Ya que la reconstrucción Sigo mencionándolo Es bastante buena De hecho es una de las mejores reconstrucciones que he visto en muchos juegos Además de que lo he estado probando en una pantalla 4K Y no se nota cortada la imagen Y además tampoco se nota una reconstrucción como un gosteo Que es bastante común en reconstrucciones con FSR 2.0 Un dato a tomar en cuenta es que si eres propietario de una Xbox Series S Esta actualización no es para ti No estará llegando a Xbox Series S Solamente a Xbox Series X Y esto es algo comprensible Ya que el poder de Series S tal vez no sea capaz de tener 60 cuadros por segundo O al menos no de momento No con FSR 2 Hay que esperar cuando se implemente FSR 3 en consolas A ver si en Xbox Series S se puede hacer algún trabajo de optimización adicional Para llegar a tener más modos gráficos Pero de momento esto es exclusivo de Series X Como les decía al principio del video Tenemos también un modo 40 cuadros por segundo Que mantiene la resolución un poco más estable Ni tan reconstruida ni tan nativa Así que esto es mejor si lo podemos activar Si tenemos una pantalla con VRR y una pantalla con 120 Hz Vamos a poder habilitar esta opción De momento como pueden ver aquí en las imágenes Solamente nos deja seleccionar 60 y 30 Pero si tienes estos requisitos cumplidos Vas a tener esa tercera opción Que para los que no quieran sacrificar tanta resolución Y quieran tener un juego más estable Creo que los 40 cuadros son bastante buenos Me parece que también hay un modo que descapa los FPS Pero esto es bastante inestable Prácticamente es como tenerlo a 60 cuadros No vas a tener más de 60 Va a tener esa misma fluctuación Por lo tanto es un modo que creo está de más El mejor sería 60 rendimiento Y si quieres la mejor calidad posible Modo calidad y 30 FPS En general hablamos de una muy buena optimización Con diferentes modos gráficos Esta vez al parecer no salió bugueado Como muchas personas dicen Sobre la optimización de Fallout 4 Así que Bethesda hizo lo mejor posible Para Xbox Series X Habrá que esperar que salga FSR 3 Para tener mejores resultados Pero de momento esta es la nueva actualización Que sale a partir de hoy 15 de mayo Para todos los usuarios de Xbox Series X Además de más agregados como diferentes automóviles Más agregados en correcciones Y muchas cosas más que podrán encontrar En el blog oficial de Bethesda Así que bueno Déjenme saber si ya están probando Esta optimización bastante buena O si lo van a hacer Déjenmelo saber abajo en la cajita de comentarios Además de que abramos un debate Sobre si les parece buena o mala Esta optimización Mi nombre es Adrián de Tecnodroidizados Los invito a hacer sus compras en Eneva Ya sea de Game Pass o de Starfield Nos vemos en la siguiente emisión Tua